Por supuesto, eso dicen mucho en su favor, deportivamente hablando y personalmente. La referencia que nos han dado, que a mí me han entregado efectivamente, que es un hombre con mucho oficio y que sabe lo que se trae de mano y sabe a lo que viene. Pues ahí tenemos al cogen colombiano Miguel Ángel Suárez, preparado ya para salir al ring situado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que registra un lleno prácticamente absoluto para ver esta velada. Y ahí tenemos a Oscar García Cano, el campeón, parece que va a salir primero Oscar García Cano. Vamos a ver si sale primero el aspirante o no sería eso. Normalmente debe de salir el aspirante primero, ¿verdad? Pero bueno, a ver si lo tiene más importante. En orden, Oscar García Cano, aquí por cierto, hará entrega de una placa la Federación, la EBU, la Federación Europea de Luceo, le ha entregado, le va a entregar una placa que ha tomado a él y a Billy Stewart, con el mejor campeonato de Europa realizado el año pasado. Que gran combate hizo Oscar García Cano, un combate muy bueno. Pero una mano puede acabar con un combate y vamos con las cifras, las del colombiano, las de Miguel Ángel Suárez, 60 kilos, 900 gramos y en la báscula. El jugo como profesional, el 1 de julio del 92, tiene 17 victorias, 6 derrotas, 12 caos, eso significa el 70% de las victorias conseguidas antes del límite. Y ahí tenemos a Oscar García Cano, el campeón intercontinental del puesto de la OEBB, el hombre que tiene su poder, ese cinturón que le acompaña, el campeón de Europa. Y ojalá que pronto, pronto, aspirante a un título de Europa o del mundo, que también hay posibilidades, hablaremos de eso. Son los datos de Oscar García Cano, el jube al ring con la camiseta de Bensué, el jugador del Real Paragoza. 61 kilos, 100 gramos, tío Oscar García Cano en la báscula, debutó como profesional el 3 de diciembre de 1993, tiene 11 victorias, una derrota, 6 caos, el 54% de las victorias conseguidas antes del límite. Y no nos olvidemos que Oscar García Cano, el tercer árbitro Manu Aray Chalar, decimos que Oscar García Cano no deja de ser un boxeador con un registro profesional, con una carrera profesional muy cortita. O sea, tiene todavía mucho por sí, nos pasa que ya ha sido campeón de Europa, porque a lo mejor la competencia se presentó. Hombre, le llegó muy temprano el campeonato de Europa, pero eso se paga, y él lo pagó ante Billy Suez, un hombre muy experimentado, y con una pena porque tenía el combate ganado, lo tenía todo ganado, pero le faltó la experiencia, fue lo que le hizo perder aquí. Aolo Corazón. Sí, le faltó la experiencia. Claro. Todo eso que se gara con los combates, claro, van a sonar, lógicamente, los signos nacionales en primer lugar, el signo nacional de Colombia, en honor del aspirante, Miguel Ángel Román. ¡Aplausos para el colombiano, para los compases del himno de Colombia! Y ahora, en honor del aracones, el campeón del himno español. Y ahora, en honor del campeón, el campeón del himno nacional de Colombia, en honor del campeón, y todo preparado, bueno, pues, decíamos que el colombiano Miguel Ángel Suárez es un pujillo. Con muy oficio, que se ha enfrentado ya a 12 campeones del mundo, que tiene el 70% de las victorias conseguidas antes del límite, y Oscar García gano, pues, que ya sabemos quién es. Es un hombre con mucho corazón, que va hacia adelante, que da para él. Nadie se lo puede discutir, es un hombre todo en corazón, y yo, desde luego, los últimos combates le estoy viendo ya con otra experiencia, ya pega más, digamos, con la cabeza y con los chicos sentidos, por lo menos los dos últimos combates que le he visto, ha sido así. Y lo vamos a ver. Lo que ocurre es que estos hombres son una caja de sorpresa, estos hombres que vienen, que parece que no se les da importancia, y luego dan la sorpresa. Vamos a ver si esta noche es una sorpresa agradable para nuestro campeón. La verdad es que éramos muchos, y nos incluimos, los que no dábamos demasiada importancia al mexicano José Luis López, o que se enfrentó a Oscar García Gano, claro, hasta que vimos lo que pasaba en el ritmo. Es un gran boxeador. Bueno, pues, ahora es el presidente de la Federación Española, que nos trabaja como presidente de la Federación Europea, Julio Martínez, el que le entrega esta placa a Oscar García Gano. La placa en la que la Federación Europea reconoce que el combate ante Bill Suen, que hizo Oscar García Gano, el combate que hicieron los boxeadores, fue el mejor campeonato de Europa que se realizó el año pasado. Con todo preparado, Manolo Pongo, en la esquina de Oscar García Gano. Señor Marichalar, voy a hacer las comprobaciones. Como siempre, obediente, y no habrá ningún problema. Si se moja mucho el ritmo, me lo vais controlando un poquito y lo vais sacando, y que no quede nada en el ritmo. No me dejéis las cámaras en el ritmo durante el combate. Bueno, el señor Marichalar, que todo esté en orden. En el centro del ring, al centro llama a los dos jugadores. ¿Alguna duda? No te he dicho alguna duda. Suerte y que hagan el mejor. Pues, breve las discusiones, obviamente. Ya todas las discusiones se han dado en los vestuarios. Yota intercambia ahí ese golpe. Manolo Pongo con Oscar García Gano. Su nueva campana comenzada en el campeonato intercontinental. De la Organización Mundial de Boxeo, del peso ligero. Oscar García Gano, el fútil español con el calcón blanco. Es el campeón en las finanzas del colombiano Miguel Ángel Suárez con el calcón negro. El primer gancho de izquierda con el que le recibe el colombiano. Llega bien a la izquierda de Miguel Ángel Suárez. Cuidado, Oscar. Los dos, cuidado estas cabezas para que no haya problemas, ¿ok? El colombiano no viene aquí a possearse. El colombiano me da la impresión de que es un bolseador bastante bueno. Vamos a ver. Este tiene fitio. Tiene fitio y vamos a ver esa mano derecha cuando la saque. Tiene muchísimo peligro porque la ejecución que ha hecho anteriormente con las dos manos es muy peligrosa. Llega a las cabezas los dos. Va a tener tres movimientos. Miguel Ángel Suárez muy bueno. Sí, muy bueno. Oscar debe, a mi modo de entender, el combate de moverse, no quedarse estático porque tiene delante un rival muy peligroso. Ahí ha llegado esa derecha, cuidado. Le ha llegado a la mandíbula, la ha sentido. Oscar agarre, desagarre. Tiene que agarrarse, tiene que agarrarse, Oscar. Hay que agarrarse, Oscar. Debe de agarrarse, debe de agarrarse. O marcharse, no debe, no debe cambiar golpes ahí, no debe dejarse llevar por el corazón. Hay que agarrarse, hay que ganar tiempo. Esa mano ha sido durísima. Decíamos que a ver qué pasa cuando salga a la derecha del colombiano. Muy, muy olorosa. Y ha sido de andar. Esa cabeza no le baje. Oscar va a tener que utilizar el 100% de lo que tiene. Tiene que, no que, no se debe de quedar ahí, Oscar. Oscar, por favor, agárrate, márchate, porque los golpes en frío son muy malos. Y esa mano a la contra, como le han recibido. Y ha doblado las piernas, otra vez, vuelve a llegar a la derecha. Tiene que levantar esa izquierda, Oscar García Cano. Hay que subir la izquierda, se lo dice Pombo. Lo impide Pombo que camine. Llegó a la izquierda de Oscar García Cano, volvió a la derecha. Ahora la ha cogido muy bien. ¡Divíete, vamos, Blay! ¡Divíete, vamos, Blay! Tiene que poner la cabeza, poner la frialdad, no el corazón ahora, Oscar. Ojo, Oscar. Debe, debe de pasar este asalto, porque ha recibido golpes muy potentes. ¡Ve, ve, ve, ve! Con decisión ahora, Oscar, con la cabeza por delante, ha terminado. Este primer asalto ha sido un calvario. Vamos a ver lo que se dice en su esquina. Vamos a intentar escuchar lo que dice Manolo Pombo. ¡Ve, ve! Ahí, ya lo que dice! ¡Ve! 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 La jarta, se lo hace que se ve por la entrada. Entonces, tú tienes que andar vivo por la entrada y salir. Si estás metido ahí, él cuando viene a pegar la derecha, abre mucho el pie izquierdo. Se viene adelante. Y vas, cuando una duda, la flipas y la atrás. Le puso la derecha a la altura del pecho y el júd izquierda. El hook, no el crochet, el hook de izquierda Sube la mano izquierda El hombre izquierdo bien puesto Porque él trata de pegarte la derecha por arriba No te pares frente a él Te pares un poquito de sitio Tiras tu izquierdita Y según viene, según viene Pasito atrás, o sea, medio pasito atrás Y lo cambiamos A saber las cartas que tiene Y ahí empezamos a hacer el trabajo Venga, no pasa nada Los cambiamos de sitio Bueno, vamos a ver si Si es capaz de asimilar Todo lo que le ha dicho Manolo Pombo Hay que enseñar todas las cartas Hay que andar muy metidito en el combate Muy concentrado Tiene que estar muy atento Al 100% Oscar García Cano Para ganar a este boxeador Hoy aquí en Zaragoza Saca el gancho de izquierda El colombiano Se vuelve a decir Señor Marichal Que tenga cuidado con la cabeza La izquierda por delante Tiene que moverse continuamente Oscar García Cano Oscar debe de girarle Debe Pienso yo que debe de girarle A su izquierda Y no entrar de frente Porque le va a encontrar Con la mano derecha Y es muy peligrosa Lo mismo el jug de izquierda El colombiano Es muy peligroso El colombiano Este tira dinamita El colombiano tira dinamita En cada mano Tiene que estar moviéndose continuamente Tocar y moverse Oscar No puede quedarse Estático frente a él Oscar tiene que estar moviéndose Tiene que dejar y moverse Girarle Tal como le decía Pombo Cuidado Muy bien Asentado en el ring Puede dudar de un momento Oscar Mesa la izquierda abajo Saca El ya Miguel Ángel Suárez Oiga Hay que acordar De las palabras Que decía Miguel Ángel Suárez Yo voy a ver Cuando le decía Que táctica iba a utilizar Yo voy a ver Que hace él Y según lo que haga él Debe Oscar debe de moverse De girarle Porque ahí Les favorece Les favorece El camino al colombiano A la derecha Entra muy bien A la derecha De Oscar Acá ya vive Ángel Suárez El combate Transpira peligro No viene el gancho izquierda Cuidado Oscar No te vuelvas loco No debe volverse loco Oscar No debe cambiar golpes Así con él Hay que tocar y moverse Sale de ahí Con el gancho de derecha Miguel Ángel Suárez Le dice Manolo Pombo Que bien entró El gancho de izquierda Oscar García Cano Debe de girarle Debe de girarle Debe de su lado Izquierda muy adelantada De Oscar Tiene que tener cuidado Para que no le llegue Por fuera a la derecha De Miguel Ángel Suárez A ver si va Reaccionando Y le va cogiendo La medida Debe de girarle Yo creo Juega con la carta De mandar su derecha Por arriba Y el ganchito Esa de izquierda Que tira largo Es para luego Meter la derecha O mete la derecha Resta por arriba Por encima de tu hombro Y luego meter el gancho O al contrario La combinación Si el que ve aquí dentro Las cuerdas También Lanzado aquí Estuvo sal En el centro Hay un momento Que el medio se encabrona Y abre mucho las piernas Ahí el 1-2 Le entra El 1-2 Le entra Pero es un momento Cuando el se queda Con el pie izquierdo Muy adelantado Y la pierna derecha Muy lateral ¿Entendido? Esto es de la ley Son las palabras Manolo Pombo Llegándose en los mínimos detalles Estudiando Y le diciéndole a Oscar Los mínimos detalles Por donde puede Cantar a Magalhães Suárez Entramos en el tercer asalto Oscar Tiene que estar al 100% Tiene que ganar este combate Se juega mucho Se juega mucho más Que el título intercontinental Que defiende El ganchito largo Que le decía Manolo Pombo Ese ganchito largo De Miguel Ángel Suárez Para tirar esta derecha Por fuera No le debe de dejar Pensar tanto Oscar Debe de Debe de estar Más constante Poniéndole alrededor No le debe Pienso yo No debe quedarse A frente a él Porque Si no le llega Es a derecha Exactamente Además Cuidado vuestra cabeza Le ha abierto un poquito La ceja Le ha abierto un corte En la ceja izquierda Miguel Ángel Suárez Oscar Aquí acá No 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 debe de pegarse Con él Debe de No debe En absoluto Ese es el juego Del colombiano Le cazó con un Resolución A Oscar Pero No debe dejarse engañar Cuidado que salió otra vez Debe moverle Y sacar la derecha Por dentro Y marcharse Contra las cuerdas Oscar García Cano Tiene que salirse de las cuerdas Le decía Pombo Hay que salirse de las cuerdas No le boxe es ahí Sino en el centro del fin Otra vez Le cogió ahora con el upper K de derecha Salte de ahí Oscar Toca y muévete No se debe de pegar Con un hombre Tan experimentado Como este Ahí le tiró a la derecha Según venía Tiene que ser con el 1-2 Con el 1-2 Según viene Por la recta La derecha por dentro Claro Saca la izquierda Y por ahí le caza Con la derecha por fuera Si no la recoge rápido O se queda frente a él En cuanto se queda parado Le llegan las manos Si tira a la izquierda Tiene que estar muy rápido Oscar Porque si no le va a venir La derecha por fuera Y ya es con la que le ha cazado Todas las veces Con esa derecha por fuera Le ha cazado Y Ángel Suárez A Oscar Oscar debe de agarrarse Debe de marcharse No debe de pegarse con él Porque Está cayendo en el error Oscar García Cano De boxear en la distancia Que le interesa a Manuel Ángel Suárez De pegarse con él Tiene que boxearle Tiene que coger el libro Del boxeo Tiene que moverse Tiene que moverse A Oscar García Cano Pero Ahí no se puede quedar No debe quedar Si una vez que le ha llegado la mano Tiene que moverse Del judío izquierda Del judío izquierda Y del judío izquierda Para lo combo Que ese le entra Pero tiene que tener cuidado Para que no le llegue a la derecha Ahí se debe de marchar Arriba Y evitarle Evitarle la derecha Al colombiano Está ya Objecado Oscar García Cano En quedarse ahí con él Ya no piensa Tiene que pensar Tiene que Miguel Ángel Ahí no puede ganar Por la derecha Tiene que moverse Le quiere coger Con una mano a la contra Le quiere noquear Está Oscar García Cano Dejándose llevar por el corazón Está volviendo a ser el Oscar García Cano De sus primeros combates Como profesionales Se ha olvidado de todo lo que ha aprendido Se ha olvidado de todo lo que le enseñó Bufo a la derecha Por dentro La derecha Esa derecha Por dentro Seguía muy importante Pero moviéndole No se puede No se puede pegar con él Porque lleva al arde perder Lleva al arde perder Es un hombre muy duro Muy experimentado Mete en corto Trabaja muy bien A la media distancia Trabaja muy bien Hay que moverle Escúchale un poquitín Oscar Aquí de lo que se trata Es que si boceas a lo bruto Con estos hombres tan brutos No se puede pelear así ¿Comprendes? No se puede pelear de ninguna forma Así Quiero decirse Que tú Tienes que coger Y bocearle con un poquito de picardía Porque él sale a jugarse unos asaltitos Un asalto sale a jugárselo Hay que tener picardía ahí Mira Hay un momento que el 1-2 le entra Y el húz de izquierda Pero no te quedes a pegarte con él Como los albañiles No señor Ponle un poquito de listeza A los movimientos Adante y atrás Porque esto no es como empieza Sino como acaba Tiene que acabar ganándolo tú Y con categoría ¿Entendido? El profesor Vamos Vámonos Si escuchaban las palabras No hemos querido interrumpir No hemos querido hablar Para no interrumpir las palabras De Manolo Pombo Para que todos los espectadores Todos los aficionados Estén en la esquina De Óscar García Que no sepan lo que pasa En la esquina de Óscar García Cano En cada descanso Estamos en el cuarto asalto Esto tiene que durar 12 O por lo menos eso es lo que tiene que pensar Óscar Por tanto No tiene que pegarse con él Tiene que boxear Lógicamente es lo que le decía Pombo Cuando Miguel Ángel Suárez viene A tirarlo todo en 4, 5, 6 asaltos Toda la dinamita Óscar García Cano tiene que probarle Si tiene gasolina para durar 12 asaltos Tiene que mentalizarse de que va a hacer los 12 asaltos Claro Y boxeando Si entra la mano mejor Pero él tiene que boxearle Para los puntos Exactamente Óscar tiene que tocar y moverse Como le decía Pombo Ahí Sacando ya Y moverse Y moverse Eso es Eso es No pegarse con él No debe de pegarse Si no han entrado esas 3 manos Pues vamos a moverse Exactamente Que ya entrarán otras 3 Ese sería Yo creo que va a A ver si aprende la lección Que le está dando Pombo Rincón Y yo creo que sí Esa derecha y se va Ahí está Ahí está Esa derecha se ha marchado Y el colombiano Se queda literalmente Sin saber qué hacer Por supuesto Le sorprende Le sorprende Cuidado con la cabeza Y llegó la cabeza De Óscar García Cano Chocó con La del colombiano Miguel Ángel Suárez Que bien entró la mano De Óscar García Cano Pero rápido hay que estar Óscar Tocar y moverse No quedarse ahí a pegarse Como decía Pombo Ahora es cuando está entrando En la pelea Ha estado bien el gancho No obstante Cuidado con ese álper Que metió Miguel Ángel Suárez Hay que tocar y moverse Exacto Óscar Cuidado Cuidado con la contra Óscar Cuidado con la contra Nos vamos de ahí Eso es lo que quiere el colombiano Cuidado No te quedes en las cuerdas Márchate Al centro del rinque Es donde está desprotegido el colombiano Es donde es vulnerable Con el ya tocando Moviéndose Cuidado Óscar Se traba otra vez la contra Óscar García Cano Se traga una mano Se envalentona Se encorajina Y se queda ahí para dar otra mejor Se deja llevar por el corazón Y eso le puede perjudicar Hay que moverse muy bien Óscar García Cano Señor Marichalá Tira durísima a la derecha arriba Este hombre tiene la meta en la mano Cuidado Falló con la derecha Óscar Se conviene Se conviene Rastita la mano A ver Si viene le pide Pombo que tire La derecha arriba Se viene abajo Se viene abajo El pabellón príncipe Felipe Pues le manda a una esquina El señor Marichalá Y le quita un punto Por agarrar y cabezazo Le quita un punto El señor Marichalá A Miguel Ángel Suárez Óscar García Cano Cuidado Suena la campana Bueno el asalto Bueno el asalto Para Óscar García Cano Pero no debe dejarse llevar Por una mano buena Hay que tocar Y lo moverse Escucha Óscar Mira Ahora es cuando tiene Óscar Vamos a salir con todo Con todo Vamos a salir con todo A que te hay mano Si estoy como puede Aguantar más rápido Aire Aire Ahí hay en su trampa Él poquito a poco Va a venir a ti Y le mandando Le mandas ese El directo El judio izquierda Cuando Cuando tiras el judio izquierdo Bien puesto en guardia Le entra y le duele Y hay un momento Como te he dicho antes Que se viene adelante Y le entra el nuevo Pero tienes que girar bien El pie derecho Para que llegue largo Él avanza Abre los pies No hay que caer en la trampa Está claro Lo que han dicho Al colombiano Que salir con todo El árbitro no le va a ayudar Obviamente A Óscar posea en casa No le va a ayudar El árbitro al colombiano Por supuesto Y ya han pedido Que salga ya con todo En este y en el siguiente asalto Prácticamente Como si tuviera gasolina Proceso Para un par de saltos más Pero ahí es donde Debe aprovechar Óscar Para no caer en la trampa No caer en las redes Y moverle Y moverle Y sacar las manos largas Eso es Y esquiva al pasito Exactamente No tener prisa No tener prisa Cuidado Se cambia de golpe Ahí no se debe de quedar Con él Esa cabeza Stop Esa cabeza arriba Segundo aviso Box Tampoco ha sido la cosa Como para que Le llame la atención El señor Marichalar En esta ocasión No creemos que haya habido Ninguna intencionalidad Ni ningún cabezazo Creo que no Creo que no Pero bueno Esa cabeza No hay más aviso Bueno Vamos a serenar Los nervios todos Mete bien la izquierda Por dos veces Óscar García Cano Llegó al rostro del colombiano El colombiano lo va a tirar Todo en cada mano El colombiano lo va a tirar Todo en cada mano Y eso es lo que debe tener cuidado Óscar García Cano Tiene que tocar Moverse Tocar Moverse Esto tiene que durar 12 asaltos Eso es lo que tiene que pensar Óscar Él tiene que pensar Óscar tiene que pensar No tener prisa En la pelea No pegarse con él Tiene que bosearle Tiene que moverle Y no tener prisa Y no tener prisa ninguna Sale de esa esquiva Miguel Ángel Suárez Tirando el gancho de izquierda Cuidado Óscar Hay que salirse de ahí Óscar Ahí llegó bien la draucha De Óscar García Cano Pero no tiene que quedarse Vuelve a marcharte de ahí Óscar Rápida, rápida Una mano y fuera Abre más los golpes Cuidado Le piden que abra más los golpes Al colombiano lógicamente Porque por fuera saben Que es cuando llega la derecha Esa derecha muy fuerte Esa derecha muy fuerte Esa derecha es muy peligrosa Debe de subir la izquierda bien Óscar Vox Tira todo en cada derecha Llegó la derecha ahora De Óscar García Cano Tira todo en cada derecha Miguel Ángel Suárez Y eso es lo que tiene que evitar Esa derecha Óscar Viene entre ese gancho de izquierda De Óscar García Cano Cuidado Óscar Cuidado que este Ahora tiene que aprovechar Vamos aquí Sigue boxeando con orden Claro Le pide Pombo Que siga boxeando con orden No debe perder ese Ese norte Nunca Óscar García Cano Boxear con orden Y él no puede ponerse Al mismo nivel que Miguel Ángel Suárez A cambiar palos Porque cambiando palos Le va a ganar Lleva a la derecha Y su nombre que va en la media distancia Mete las manos Con mucho peligro Ahí le cazó otra vez Claro La derecha siempre por encima De la izquierda de Cano Siempre se la coge Esa derecha por fuera Por encima de la de Cano Vamos Tiene un peligro enorme Y Cano tiene que aprender Que tiene que levantar esa izquierda Ahí Y sacarla desde arriba No sacarla desde abajo La campana Terminó El asalto La verdad es que el combate Está siendo bronco Duro Muy duro Muy duro Muy duro Muy difícil para E incierto Muy incierto Porque el colombiano también ha estado Un poco tocado No puede meter un boleón Tiene que ser rectita Y no avances el pie ¿Entendido? No avances el pie Cuando metas la derecha Porque te quedas vendido Porque él busca Él busca Ahí Él busca meter la manita por arriba Entonces no te quedes vendido ahí Con el pie avanzando Esa izquierda La derecha y el judi izquierda ¿Entendido? Vamos a verlo No caigas en el juego de él Si esto es cuestión ¿Me entiendes? De saber mover el tiempo Y de estar ahí Ver las cartas que tiene Cuando se sienta en su juego Entra al choque con él Y luego juega unos asaltos ¿Entendido? Vamos a verlo Sube la mano El hombre izquierdo lo han puesto Arriba Vamos César Rincón Atrás Claro Manolo Pombole quiere decir efectivamente Que no se vaya detrás de las manos Porque Como el colombiano Viene hacia adelante Es cuando le puede encontrar con su derecha Y que le meta la recta La mano Recta por dentro Al mentón Ahí le costió con la derecha Abre el ángel Suárez Cuidado Oscar Cuidado Oscar No cambia el golpes ahí Oscar se olvida En cuanto que llega la primera mano De Milánchez Suárez Oscar se encorajina Y se olvida de todo lo que le ha dicho Manolo Pombo Se olvida de bolsear No tienes esa derecha Si le llegó a la izquierda De Milánchez Suárez Vamos 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 Delante el colombiano Tiene que moverse Hay que moverse Oscar Hay que moverse Oscar Que es lo que le ha dicho Manolo Pombo No te quedes No te quedes No te quedes No te quedes Estás arriba Esa pinta de cintura De Oscar García Cano Vamos Oscar Vamos al éxito y llégale Ahora Muy adelantada Se adelanta mucho a la izquierda Y Puede llegar la derecha Ative las dos manos El público que empieza a votar Animada Oscar García Cano Llega bien Y durísimo El llav De Miguel Ángel Suárez Con el llav Y el colombiano Afuera de la distancia Y Oscar García Cano Oscar Ahora Entró Esa derecha La derecha Y el señor García Cano El español Está buscando Cuidado Hay que coser La mano izquierda Al mentón Oscar Para que se quiera Se quiera Se quiera La mano Y la mano Y un cambio de golpes Cualquiera se va La mano El que estaba A punto de irse Es el colombiano Cualquiera de los dos Cualquiera Ahora Ha sufrido El colombiano Unos impactos Muy duros El colombiano está mal A ver si lo sabe Oscar Y es inteligente No cambies No empujes No le claves Gritos de Oscar El público puesto en pie Vuelve a ser cierto Vuelve a ser verdad Lo que se ve encima del ring Como frente al mexicano El colombiano está ahora En un momento Está atravesando Un momento muy difícil Si Oscar tuviera La gran suerte De cruzarle La mano derecha Al mentón Porque está Bastante afectado Oscar tiene que Mantener la cabeza fría No es fácil Pero tiene que Meter eso Pintar Enfriar el combate Y se combata Cuando a él le interese Que se boxee Dos, tres manos Se marcha Se mueve Terminó El asalto La verdad es que Es una tensión continua De campana Muy difícil Muy difícil Ahora en este En este asalto Creo que el colombiano Ha sufrido Sí La ha cogido En los golpes Que los ha acusado Perfectamente Ha acusado Ha metido En manos durísimas Oscar Oye 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 Intentó Pelear apenas 30 segundos Te pones manos ahí Acuérdate Lo que hablamos No lo pegas ahí Tú mandas Con los restos Mandas tú ¿Ok? Con los restos Mandas tú Y ese ya el tuyo ¿Entiendes? Rápido Más rato Sí Más rápido Más rápido Mejor el huevo Más aguante Sí Subele Vamos trabajando Vale, vale 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 Tu golpe Reto En contra Aquí ha sido Luchito Las cartas Salta Salta Nosotros somos El marro El marro Y salta Ok Tiro los golpes Ok Este cambio de golpes Vamos Desde fuera Desde fuera Bueno vamos a ver Entramos en el séptimo asalto Combate impactado A 12 tiene en juego El título intercontinental Latino de la Organización Mundial de Boxeo Lo defiende el español Óscar García Cano Frente al colombiano Miguel Ángel Suárez El combate está siendo Tremendo Durísimo Incierto Está siendo Apasionante Está siendo Ciertamente Un escalón durísimo Y difícil Para Óscar Pero El escalón de Bill Sué El escalón de Jorge Luis López Y este escalón Si lo sube Óscar García Cano Le van a permitir Estar a la altura De la disputa De un título De Europa del Mundo Ha llegado bien La mano de Óscar El colombiano Por momentos Le está acusando Lo golpe de más Da la sensación De que al colombiano Se le va acabando La gasolina Se le va acabando Y ya lo peor Que puede pasarle Es que le mueva Óscar El asalto anterior Ha sido muy duro Para el colombiano Va a mandarte la derecha Por encima del hombro Daniel Tiene que estar muy atento En todo momento Eso es Moverse Si no lo ves claro Óscar Hay que salirse Y moverse Y tocar y moverse Tocar y moverse Puede quedarse ahí Frente a frente Porque en cuanto que Vea el mínimo Más mínimo hueco Miguel Ángel Suárez Le va a meter A derecha Debe de moverle Óscar Debe de moverle Le pone nervioso Al colombiano El colombiano es guerrero El colombiano quiere la pelea Claro Quiere guerra Y Óscar Que el guerrero por naturaleza Se deja llevar Hacia atrás Óscar García Acá no es algo Que sepa hacer muy bien Ir hacia atrás Y tirar manos No es precisamente lo suyo Ahora eso Tiene que tomar él La iniciativa Tiene que ser él El que se mueva Y el que diga Dónde hay que moverse Eso es Tiene que estar moviéndose No retrocediendo Simplemente Tocar y salirse Eso es Eso es lo que tiene que hacer Creo que Un par de manos Y moverse Debe de olvidarse del KO Claro Los combates hay que ganarlos A dos puntos Los KO sugeren Simplemente Llegó bien ahora A la derecha Por fuera de Oster Y va llegando Cuando hace el poseo Que le interesa Le llega a las manos Se va Y yo creo que es Que es el combate Que le interesa Parece que en este asalto Ha entendido Cano Que si llegan cinco manos Solo No importa Pero que las cinco sean suyas Por supuesto Estas cabezas Cuidado Tiene que moverse bien Oscar Tiene que mover la cintura Mueve la cabeza No puede quedarse Recto Cuidado Se quedó Y llegó otra vez La derecha De Miguel Ángel Suárez Se queda Cuando le llega Miguel Ángel Suárez Miguel Ángel Suárez Ya prácticamente Solo tiene esa derecha Ahora viene ahora A la izquierda A abajo No le bajes la cabeza A Fred Ya lo va fiando Todo el colombiano A esa derecha Por fuera Entró el gancho de izquierda De Oscar García Cano Se salió Está En este asalto Yo creo que es cuando mejor García Cano ha entendido La forma de De gocearle Al colombiano Al colombiano Pero ahora Ahora tienes que coger Echa la guay cantidad Joder Tienes que coger Oscar Y tienes que mandar Con decisión Con decisión Cuando entras algo No se juega Con decisión Los golpes Cuando entras Se juega Pero Tiene que ser muy rapidito Y la derecha Tírala con confianza Con confianza Pero rápido vuelves Con el gancho de izquierda Para anular Lo que él mande ahí Arriba Lo de los golpes Un montón ¿Entendido? Pero no hay que caer En el juego Muy bien Segundo Joder Vamos Oscar Vamos Arriba Oscar Vamos Oscar al rincón Sacadme bien eso Vamos Vamos Entramos en el octavo asalto Efectivamente Como dice Manolo Pombo Se resiente muchísimo Le duelen mucho Los golpes Esto quiere decir En términos Que acusan Cuando le llega García Cano Una mano arriba La acusa Tremendamente Ha habido dos asaltos Prácticamente En los que Miguel Ángel Suárez Ha terminado Casi apoyándose Sin Oscar García Cano Porque sintió tanto Las manos Dos manos Si fuera Caminador a la derecha El gancho a la izquierda Y a marcharse Exactamente Saltela ahí En el centro del rincón Le grita a Pombo Que todo lo que suceda En el centro del rincón Mándale algo Mándale algo Que no piense Eso es Y que no puede O bien manda un golpe O bien se mueve Muy bien Yo creo que Manolo Le está Le pites arriba Manolo Pombo le está Muy bien Muy bien Le está diciendo exacto Lo que tiene que hacer Lo que pasa es que Oscar García Cano no le oye A veces no se puede hacer tampoco Claro Ahí Pero yo creo que es la pelea Que debe Como le cruzó la derecha Y marchándose enseguida Y el jug Y el jug El jug Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y Oscar Tocando y marchándose bien Entró Ahí el uno Dos Cuidado Ahí se tragó Ahora esa mano Durísima Eso demuestra Que no las quiere ni ver El colombiano Las acusa muchísimo Los golpes Las notas y cada vez más Lógicamente El colombiano ya tiene No tiene mucha gasolina Y desde luego Lo que no quiere Es que se le mueva a Oscar Claro Porque si le tiene que perseguir Él quiere que caiga En la trampa De pegarse Ahí estamos Subo la manita El uno Lo viene a la esquiva De Miguel Ángel Suárez Para evitar ese gancho De izquierda De Oscar García Cano Llega a la derecha De Cano Se mueve Ahí va El cambio La derecha De Oscar García Cano Inmediatamente agarrarse No le bajes la cabeza ¿Ok? No te metas en el perro No te metas en el sitio Saca ya Miguel Ángel Suárez Tira ya En el equipo colombiano Mitiendo la distancia Oscar García Cano Bascula el cuerpo Ahora se ha partido Muy bien con la derecha Está basculando En el cuerpo Aterante hacia atrás Está Está Oscar ahora Más frío Más inteligente Está boxeando Está boxeando Miguel Ángel Suárez Está empezando a desesperarse Porque no puede llegar Ya se tira Fuera de Mira lo que ahí Se llegó a la derecha De colombiano Se tira fuera de distancia Y eso le favorece A Oscar En cuanto sepa Dar el pasillo atrás Sepa bascular el cuerpo Exactamente Sobre la misma Como si te vuelva a escapar Un golpe después De la campana De que te trajo La advertencia En el árbitro Diciéndole que no se le encontre Ningún golpe En el club de la campana Eso lo vemos Es que es difícilmente controlable La mayoría de las horas Es muy difícil Tiene el ardor de la pelea Las ganas Es que es muy Hay veces y lo hemos comprobado Esta misma noche Que los goceadores No oyen la campana Y nosotros tampoco La verdad es que La verdad es que Yo he habido veces Que no la he oído Claro El fragor Y el ánimo de la gente Hay un momento que te vuelvo a decir Se queda vendido ahí Cuando él tiene la mano Tiene 30 segundos Que sale a jugarse 30 segundos Que sale a jugarse ¿Entendido? Ahí es donde hay que controlar Y luego haces tu trabajo Pero Oscar Yo creo que la peleadora Tiene otro cariz Al principio Se le puso muy fea Muy difícil La verdad es que Tiene mucho mérito Remontar Ese primer asalto Es muy difícil Oscar se está yendo De menos a más Y se está yendo De menos a más En la medida en la que Va manteniendo la cabeza fría Tal y como le pide Manolo Pongo Que boxee Que toque Que se mueva Que no vaya a la pelea Que no regañe Con Miguel Ángel Suárez Porque evidentemente Eso no es Ni mucho menos Lo que le interesa En el cambio de golpes Descarnado Gana siempre El colombiano Fuera de la distancia A la derecha De Miguel Ángel Suárez Una vez que Que se queda fuera de distancia El colombiano Es cuando debe De aprovechar A meter sus manos Ahí es donde no se debe De quedar Oscar en cuanto Ha metido sus manos Debe dar paso atrás Tiene que quedarse ahí Hay que buscar la salida Cuidado Tirarse así Tirarse así Oscar No debe hacer Con la derecha Ya la tiene muy adelantada Cuidado Oscar Con la derecha Fuera de la derecha Suárez Fuera de la distancia Normalmente el colombiano Se nota Pero el que Oscar Se mueve No lo puede seguir No tiene la suena Para seguirle Cuidado No le empuces ¿Ok? Cuidado Vox Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Rápido Pide cuidado El colombiano Claro Cuidado con qué Break Cuidado a la izquierda Es enreda Si entró ahora Oscar Pero cuidado Que se tragó La derecha Fuera de la derecha Suárez No Oscar No Esa más que pelea Oscar Hay que salirse de ahí Ahí no hay nada que hacer Debe de dar Dos golpes y marcharse Dos golpes y marcharse Dos golpes y marcharse Y luego la derecha Oscar García Acá no Hay que tocarse Se lo va a dar Dos 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 Y luego el colombiano Que tiene el golpes a Oscar Bien Es que no le desee Haciendo el trabajito De pegar dos manitas Y marcharse No pegarse con el colombiano Porque tiene muchísimo peligro En la media distancia Hay que salirse de las cuerdas Oscar Hay que salirse de ahí Hay que sacarle El jab Ahí está Fuera de la izquierda Y fuera Entra bien ahora Nuevamente el ganso arriba Break El break El árbitro Derecha de Oscar Que nos llegó Con potencia Sonó la campana Terminado el asalto La pelea de estar teniendo Siempre Nos tiene con el corazón En un puño Porque Cada mano Es un Suspino Cada mano es un caos Cada mano es un caos Efectivamente Pero La verdad es que Afortunadamente Oscar se ha dado cuenta De la situación Y del peligro que tiene Cuando se queda Cuando se queda A la media distancia A la corta distancia Él debe de De pegar Dos manos Y marcharse La derecha Bien la derecha Le entra Pero vuelve rápido Con un jugo de izquierda Con un jugo de izquierda Tienes que volver ¿Entendido? Pensando Pero no te coloques de frente Hay que poseerle perfilado Porque el tipo Sale a jugar Si en algún momento he terminado A descolocar todo el sitio Tienes que poseerle el sitio Que no se coloque tan frontal Le pide Pombo Vamos, vamos Yo creo que La pelea Le está llevando Manolo Pombo Le está llevando la pelea Perfectamente Y Oscar está Haciendo Al menos Está forzándose Por hacer lo que le está Lo que le está mandando Estamos en el décimo asalto Poco a poco Oscar se ha ido haciendo Con la pelea En la medida en la que ha sido capaz De poner un poquito De frialdad De pensar De escuchar Manolo Pombo De no entrar en la guerra De Miguel Ángel Suárez Hay que salirse ahora ya Oscar de ahí Y lo cierto es que Aunque cada vez que llegan Las manos De Miguel Ángel Suárez Son muy duras Y hacen daño Hace Bastantes asaltos ya Que las manos De Miguel Ángel Suárez No llegan O como mucho Llega uno Ahí es donde Donde Le puede hacer muchísimo daño Oscar Al colombiano Porque siempre se queda descolocado Le hace desfallar las manos Y ahí es donde Donde está la clave De la pelea Para Oscar En el centro del río Oscar García Cano El cúcil español Animado ahora Por el público Del pabellón Príncipe Felipe De Zaragoza Que viene Entró la mano De Oscar Pero cuidado Que se tragó La derecha durísima De Miguel Ángel Suárez Se quedó ahí Y no pierde la oportunidad Miguel Ángel Suárez Si se queda ahí Pues Tira toda la dinamita Que tiene en una mano Por supuesto Sabe que tiene pocas oportunidades De conectar manos Y lógicamente Aprovecha Cada una que le deje Oscar García Cano A la derecha Abajo Miguel Ángel Suárez El break Paso atrás Por favor Paso atrás Y a la izquierda Recta Oscar García Cano Mete el gancho De izquierda Miguel Ángel Suárez Paso atrás Ahí está Pómalo ya El cambio de golpe Llegó El gancho De izquierda Arriba de Oscar Le tiró la derecha Nuevamente Miguel Ángel Suárez Hay que salirse de ahí Oscar Hay que tocar y marcharse Falló con su izquierda La cintó bien el colombiano Hay que moverse Por cierto es que está excelentemente bien preparado La verdad es que hay que reconocer Que la preparación de Oscar Está al cien por cien Porque la pelea está siendo muy dura Un ritmo muy duro Y ahí está Y ahí está Está en el précimo salto Aguantar Se sienta de calor No tiene que Eso es una provocación No tiene que caer ahí ¿Cómo está? Curiano Se le fue esa mano baja No he debido de coger No hemos podido ver Pide el señor Marichalá Tiempo a la mesa Para que se recupere Oscar García Toma el tiempo Porque pueden ser hasta cinco minutos Lo que necesite para recuperar Lógicamente Pueden ser hasta cinco minutos Si los necesita Sí, claro, claro Tira ¿Está bien? ¿Ok? Tiempo Tampoco tiene por qué precipitarse Ahí está Ahí, ahí, ahí Sí Pues no tenía por qué Precipitarse Oscar En esos casos Hay que recuperarse bien Y mira No pasa absolutamente nada Escucha un poquito Oscar Escucha Mira, hay un momento Pone el ritmo Si te contagias A pegarte con él ahí Él saca provecho Él cuando viene hacia delante Viene un poco ciego Desde ahí atrás Se le ve la intención que trae ¿Entendido? Se le ve la intención que trae Entonces quiere decirse Que desde ahí No tienes que andar vivo Le incitas Y desde ahí Le mandas Tu directo de izquierda Tu derechita Tu judía de izquierda Pero muy rápido Desde atrás Claro Y nos vamos Al otro sitio Y volvemos a Porque no le ponen La intencionalidad Que necesitas Pónsela Pero las manos Tenemos a Alfredo Evangelista Un hombre que sin duda Marcó también una época En el boxeo español Alfredo Tiene un aspecto Fabuloso La verdad es que sí Tiene un magnífico aspecto Vamos la toalla Vamos Rincón El banco Tras Estamos en el undécimo Asalto El título Intercontinental Latino De la organización mundial De boxeo Del peso ligero Lo defiende Óscar García Cano Vente a Miguel Ángel Suárez Tiene que más que nunca Óscar García Cano Que permanecer Con una cabeza fría Que boxear Recordarse Todo lo que le dice Manu lo pongo Porque ahora El colombiano Va a arriesgar todo Va a ir a tirarlo todo Va a tirar todo Exactamente En cuanto Óscar Le mueva Porque le pone Ahora está La única De la derecha 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 Como lo está haciendo Moviéndose Tocando Y marcharse Y es Yo creo que es la pelea Que le conviene Muy bien Tres manos De Óscar Para salirse Que está sufriendo Óscar García Cano De este colombiano Que pega durísimo Que tiene muchísima betena Que tiene mucho oficio Tiene la derecha Por fuera de Óscar Óscar debe de adelantarse Siempre A la acción De no dejarle pensar Al colombiano Entra ahí Mete el gancho De izquierda Óscar García Cano El break Pasa atrás los dos Haciendo ahí Tal y como entró Óscar García Cano Era casi previsible Casi telegraciado Golpes Ahora sí llegó Esa mano del púgil español Hay veces que se le debe venir A Óscar Muy claramente Sáquenme el rincón Sáquenme ese rincón Ahora le está Le está haciendo la Y además Le está llegando Con más claridad todavía Ahora Óscar Metió el gancho de izquierda Pasa atrás Eso es lo que se llama Lo está pasando muy mal Ha visto Óscar Ha visto Óscar que lo pasaba mal El colombiano Muy pasando muy mal Muy mal ahora Pero no debe tampoco Volverse loco Óscar Ahí está Luchito arriba Sonó la campana Con el colombiano Se siente feliz Con terminar Con terminar el asalto Para él Así me preocupó Porque lo está pasando muy mal Hay un momento Que él se encabró Y ahí Porque él va De vivo De campeón De la madre que lo parió Entonces son 30 segundos Ya Esos 30 segundos Pierden la calma Porque no acierta Y lo que le tires Le pegas Pero desde el sitio Y el judio izquierda Y con eso está Y como le engatilles Una derechita Y un judio izquierda Se va para su casa Pero pone el ritmo Que se necesita Óscar Y perfílate O sea perfilado Los gozadores buenos O sean perfilados ¿Entendido? No, quieto Sube las manos Porque va a ser 30 segundos A jugar La partida Saludense Las palabras de mano Lo pongo El saludo De los dos boxeadores En el centro del ring Porque ha comenzado El duodécimo Y último Asalto De este Título intercontinental Del peso ligero De la organización mundial De boxeo Óscar García Cano Tiene que estar Ahora más frío Que nunca No puede perder Todo lo hecho Tiene que moverse Como lo perdió Ante Bill Suel Tocar y moverse Tocar y moverse Óscar No estés ahí No estés ahí Óscar Tiene que moverse El colombiano Se lo va a jugar Todo en una mano Por supuesto El colombiano Va a la caza Le va tratando De cerrarle la salida Y cogerle Pues eso Con una mano Como esa Confiándole Para que el otro Caiga en la cama Fuera del rincón Para que entre Óscar Confiado Y cogerle con una contra Y cogerle con una contra Óscar tiene que bocear Ahora más que nunca Y moverse Sobre todo Moverse Hay que moverse Óscar Eso es Hay que moverse El combate Yo creo que está En sus manos Que está en su bolsillo Yo creo que sí Ha sufrido Pero que lo ha ganado Eso demuestra Y no puede perderlo ahora Demuestra La buena preparación Que este chico ha llevado Para llevar ese El ritmo de la pelea Y aguantar Esta pelea Y estar En el asalto Que estamos El cierto Una vez más Se ve Que a Óscar Se le pueden pedir Cosas Bueno Como le ha caído ahora Como le ha caído Ojo Puede caer Puede caer Pero que no Que no pierda la cabeza Óscar Que la perdió Así con bien su En absoluto No debe de perderla Así le pasó Tuvo la La fatalidad Se cebó Porque vio que podía ganar por KO Se cebó Y perdió el título Hay que ganar Por puntos Por puntos Hay que ganar Vamos arriba La victoria por puntos Cuenta exactamente igual Vamos Box Ya estamos De boxear Óscar García Está muy mojado Eso es Hay que moverse Óscar No hay que quedarse ahí No hay que quedarse ahí Una mano Se marcha Girándole Óscar Girando No te quedes ahí Ya no tienes nada que ganar Con cambiar golpes Con el colombiano El colombiano Tiempo Rápido El esparadrapo El dichoso esparadrapo El dichoso esparadrapo El guante de Óscar García Cano No queda nada más que 28 segundos Para que termine el combate Y para escuchar la proclamación Llegó la mano derecha de Óscar García Cano Al rostro del colombiano Hay que moverse Óscar Lo va a tirar todo en una sola mano ya Miguel Ángel Suárez Hay que salirse de ahí Óscar No Interesa para nada cambiar golpes Con Miguel Ángel Suárez Eso No se quiere el colombiano Salte de ahí Óscar Salte de ahí Hay que marcharse o agarrarse Se va a ir boxeando su Claro El colombiano le pide que se venda Se acabó Se acabó el combate Óscar que se abraza con Miguel Ángel Suárez Combate durísimo Combate de verdad Muy duro Muy duro Él demuestra la preparación De los dos boxeadores No cabe duda Porque los dos han recibido castigo Ha sido durísima la pelea Y la verdad es que Con escalones como este Decíamos Superando escalones como este Si lo supera también Pues Óscar tendrá Y probablemente este año La oportunidad de disputar Un título importante Bien sea el de Europa O bien sea El título del mundo Vamos a Estamos ya casi fuera de tiempo Vamos a escuchar El veredicto De los jueces La suma de las cartulinas No queremos Obviamente Marcharnos sin Agradecer Como no A Manolo Calvoque Que haya estado aquí con nosotros Ha sido para nosotros Un placer y honor Manolo Muchas gracias Pues muchas gracias a vosotros Por brindarme la oportunidad De estar aquí Y de pasar una noche tan agradable Como la estamos pasando De boxeo Pues Gracias por sus comentarios Porque es una de las glorias A la altura de las circunstancias A la altura de las circunstancias Cuando llega La hora de disputar Un título grande nuevamente Que sin duda Le tiene que llegar Y muy pronto Y nuevamente Ahí tenemos esa misma imagen Manolo Los dos boxeadores Charlando amistosamente Comenzando las incidencias Y en estos momentos El presidente De la diputación Cominical de Marosa Con el presidente Senado Jómez Con el presidente Es el título Alcantar El campeón Interna ¡Gracias!